Era una idea normal jugando, como siempre con los pibes, pero, ja, sí, mala suerte siempre. Y pues estaba ahí tranquilo yo, mientras decido entrar a TikTok, donde me aparece un video en el cual había esto. Guajajaja, qué graciosos TikTok, guau. ¿Y este anuncio de qué es? ¿Wish? ¿Qué es Wish? ¿Acaso alguien sabe qué es Wish? ¿Tú sabes qué es Wish? ¿Nadie sabe qué es Wish? Pues vamos a descubrirlo. Así que me dio la tarea de investigar qué era la palabra Wish, de dónde venía y qué había allí en esa aplicación. Mucha gente la descargaba y compraba cosas. No iba a parar hasta encontrarla. Y la encontré. Es Wish, la encontré. Vamos. Guau, hay muchas cosas en Wish. Como ejemplo, esto. ¿Qué es esto? ¿Humo? ¿Puedo hacer humo con las manos? Guajajaja, lo quiero. Bueno, amigos, después de poner a investigar qué era la palabra Wish, amigos, he descubierto qué era y he decidido comprar varias cosas, amigos. Ahora solamente queda esperar a que lleguen esas cosas raras, extrañas, que te aparecen. Hay anuncios y dices qué es esto. Funciona, no funciona. Así que las he pedido, las he ordenado, vienen en camino, pero hay que esperar un poco más. Así que ahora vamos a darle. Espero que les guste el video. Si es así, no olvides dejar tu like y suscribirte. También déjame en los comentarios qué te pareció el video y qué otro tipo de video te gustaría que quisiera. Y también te gustaría que quisiera la segunda parte de comprando cosas por Wish. Y pues bueno, amigos, vamos a ver qué nos llega de Wish. Vamos a darles. Bueno, amigos, buenos a todos. Espero que estén muy bien, amigos. Hoy vamos a hacer el video que tanto quería hacer desde hace mucho tiempo. No me han llegado las cosas de Wish. Así que vamos a verla, vamos a ver qué pasa, amigos. Vamos a ver qué nos ha llegado de Wish. Y pues comencemos con el dedito. Así que vamos a darle esta. Amigos, pues estaba en búsqueda de cosas por Wish, entre la aplicación, pin, pin, pin. Me aparecieron muchas cosas y algo que llamó mucho mi atención fue nada más y nada menos que esto, amigos. Un cubito de los que se arman así. Este es un cubito robico que lo se llaman así. Pero, amigos, está muy chido. Está muy chido. Dije, wow, lo quiero. Lo puse en el carrito, lo compré y pues me ha llegado. Espero que me haya llegado. Tengo el paquete aquí. Me ha llegado, así que, pues bueno, vamos a abrirlo. Tengo el paquetito aquí, amigos. Lo tengo aquí. Este, se ve el paquete grande. No he tocado, o sea, se ve que no hay nada. Pero yo he perdido mi cubito que está aquí. Aparece otra vez aquí. Yo he perdido mi cubito. Este, y me ha llegado, creo que es esto, aquí, por aquí. No os voy a enseñar porque, a ver, este, se ve la, se ve la dirección. Bueno, no, está todo bien. Pero, amigos, si se ve la dirección, vale, me regalé todo. O sea, malos. Pero, amigos, pues bueno, vamos a ver. Este, nuestro cubito. Este, ya está. Vale. Uy, uy. El cubito. Mi cubito. Cubico. Pensé que va a estar más grande, amigos, pero... Oigo, si es un cubito chiquito. Pensé que era tan grande. Amigos, bueno, está pao. Está muy chiquito. cuanto a que lo armo en menos de 10 minutos ya están los voy amigo mi cubito se rompió no no me he estafado mi cubito que es esto no mi cubito mi cubito ah si puede componer entra una pieza entra otra entra otra entra 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 entro entro se lo compuse ahí está no no ahora si ahora lo muevo en menos de 1 minuto cubito y así fue como wish terminó con mi felicidad compré un cubito para ser feliz editis vueltas y cubito te voy a extrañar descansé en paz cubito te voy a extrañar cubito regresa cubito 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 no cubito Vamos a clavar esto, vamos a ponerlo aquí, tengo unos tornillos por aquí, vamos a clavarlos, lo voy a poner aquí en la parte de aquí, que sea chido, que sea potente, y pues amigos, lo voy a clavar aquí, a ver cámara, ponte un poquito para acá que sea chido, que salga y todo, que sea chido, listo, a ver, vamos a hacerlo, vamos a ponerlo aquí, y a ver cámara, lo puedes tener un poquito aquí, y ya está, a ver, solo que saco esto, para clavarlo acá, ¿está listo? Vamos, ahora suéltelo ya, un poquito para allá, listo, me acuerdo que esmelado. Amigos, tengo esto, y lo voy a hacer una broma a mi novia, así que, pues cuando estamos hablando de llamar, hago una broma así súper épica, voy a hacer esto allí, y voy a empezar así a tirar al suelo, tengo sangre falsa, y va a ser más real, voy a llenar toda la mano así, todo el rollo, amigos, esa la cree, espero que si funcione, lo vamos a dar. Gracias. 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 Amigos no es por algo pero creo que wey me ha estado mandando cosas que no pedí esto tampoco amigos la verdad que no se que sea esto pero esto ni siquiera lo he pedido o sea ni siquiera pedí yo esto es en serio no o solo que sea por una parte pero yo no pedí esto o sea literal no sé que sea esto pero yo no lo he pedido estas cosas tampoco no las pedí ni esto que no sé que ni que sea tal vez sirva para hacer otra cosa pero ya solamente me quedan a ver cuántos paquetes me quedan me quedan tres paquetes así que vamos a ver que contiene esto pero hay cosas que ni siquiera no pedían ni siquiera pedían esto y esto y esto que es Amigos una de estas para poner una almohada de buku guachine Amigos épico amigos no 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 si esta esto si lo pedí esta épico esta muy chido amigos y también tenemos esto que es nada más y nada menos que... es que cosas que ni siquiera yo pedí amigos Amigos que es esto Amigos Amigos vean esto que es esto Amigos vean esto esto fue lo que yo pedí y esto fue lo que me llegó vean esto unas patitas amigo pensé amigo yo pensé que eran patitos más grandes y vean estas patitas chiquitas no te la creo y bueno aquí tenemos que es esto está duro todo esto a ver este a ver veamos ay está fuerte está fuerte está fuerte vamos a ver vamos a ver vamos a ver este es para hacer humo no se pongo que tenga la verdad, pero supuestamente hacemos humo solos, no sé cómo funciona bien esto y aquí están las instrucciones pero no creo que lo sepa leer y aquí es como ¿cómo qué hago? ¿qué es esto? vamos, pues ya la esta a ver amigos, ¿qué es esto? amigos, esto no funciona amigos ¿qué es? amigos, pensé que esto no va a funcionar esto no ni siquiera funciona amigos amigos ¿qué es esto? o sea le mandaron unos cartoncitos y ya ni siquiera funciona en plan no funciona pero ¿qué más me ha llegado? aquí son todos los paquetes que he pedido y creo que son todos los paquetes que he pedido ¿qué puedo deciros para esto? que me ha llegado amigos no funcionó nada lo que he pedido me mandaron cosas que ni siquiera le pedí eh así es wey, amigos no les voy a mentir pero me ha llegado cosas que ni siquiera he pedido y que no funciona la verdad este así que como voy a esperar este video pues me voy un poco decepcionado pero espero que les haya gustado el video espero que les haya gustado y que se hayan pasado chido espero que se hayan pasado chido y que les guste amigos que les haya gustado y pues amigos yo me explico cada frase fuerte que todo le gusta que todo les encanta como frutos y verduras yo soy Carrillo y esto fue Cari Waitiza contexto si los pedí solamente como estoy muy menso pues no me fijé que eran y para que servían y pues los pedí y unas cosas si sé para que y la otra pero no lo voy a subir pero no pasa nada bueno amigos seguimos saliendo paquetitos de wey vamos a hacer que es esto que tengo por acá a ver hola uuush uuush y esto y esto que es globito a ver globito no da globito que van a dar desplazos para aquí ahhh cuidado ay la ya lo rompo ya lo rompo no me digas siempre rompo todo a no a no a no no falsa el arma uuuh a ver esto como funciona a ver aquí están así las instrucciones de como se arma yo no sé chino pero a ver si están por aquí en español en inglés le dice tenemos que a ver tenemos que armar estas cositas que están aquí y después ponérselas aquí miran esto ahora hacemos nada más y nada más que metemos esto aquí y este aquí ahí tienen que quedar igual a ver así está y va quedando bien todo no está no está no está bien ahí está tenemos esta y tenemos otra por acá que es de color verde a ver vamos a ver tenemos esta ahí está uuuh uuuh y tenemos esta por aquí que se la pone aquí aparte abajo y pues ahora ahora que sigue ahora sigue inflar los globitos y ponerse oh a ver no 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 espera poner los globitos aquí aquí oye a ver esperen le pone los globitos aquí la parte de aquí y a ver ay espere no puedo espere ponen la parte de aquí pero se infla por aquí qué es esto no no creo que se infla el globo primero después se pone así ahí está ahí está está bien difícil armar este globo a ver y ahora ay y ahora ah bien se pone a ver se puede se puede se puede se puede a ver tiene que poder se tiene que poder uy se puede se puede no no dime 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 ¿están listos para ver qué es esto? hay que cuidar que me pico loco ah 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 amigos no menciona esto entonces necesito globos más más grandes porque esto no sirve pero ahorita vamos a hacerlo con esto y con los demás lo tenemos que pedir se me está corriendo algo amigos ahora sigamos con el siguiente paquetito que está aquí amarito que nos ha llegado oh 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 un pollito así un pollito muy chiquito amigos vean cómo está aquí cómo está aquí o sea es para decir más grande amigos es un pollito oh 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 yeah yeah oh yeah 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 amigos para qué puede funcionar este pollito todos bailando como los pollitos hey todos bailando como los pollitos hey todos con las manos como los pollitos mira como lo está haciendo carrillo hey todo con las manos hey ah hey bailando como los pollitos bailando como los pollitos hey hey cuando yo estaba chiquito yo quería un pollito hey pero mi mamá no me lo quiso comprar porque dijo que yo lo iba a perder lo iba a perder eh eh bailando como los pollitos oh 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 bailando como los pollitos oh oh bailando como los pollitos como hacen los pollitos hey pío 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 los pollitos hacen pío pío todos bailando como los pollitos los pollitos hacen pío pío bailando como los pollitos yeah eh eh bailando como los pollitos bailando como los pollitos oh 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 Amigos, aquí tengo otra cosa Quien no sé por qué las pedí Solamente la vi, me gustó Y no recuerdo haber pedido esto Pero son solo adictos con paracaídas Son tres Y pues bueno, se me está ocurriendo Algo muy épico, amigos Así que espero Que se queden hasta el final de este video Porque al final va a estar épico Así que amigos, imagínense Pongan eso a pesar Esto, globos Y lo otro Amigos, ustedes tranquilos Que al final va a estar chido Así que bueno amigos, vamos Bueno amigos Te quiero Llegamos al video de hoy Espero que les haya gustado Espero que se la hayan pasado bien Si hayan divertido amigos Y no se olviden Que voy a la segunda parte Así que me voy con mi gatito En el próximo video Les diré como se llama Yo me voy Me despido Y fue Carrillo de Tiza Carrillo de Tiza Yo sé que este canal Te va a gustar Que tu sabes